Señores, esta noche, Cumbia Campirana. Todo el mundo gana su parejita, compadre. Dice... Vamos a empezar a bailar suave. Cumbia Campirana. Supergrupo Colombia. Ahí va. Oye, qué sabor de trompeta. Vamos a salir la trompeta. Ahí estamos nuestra amiga Laura. Le mandamos un saludo. Eso me suene por apantallar. Son las chabas del cuate que acaban de llegar. Luis Alejandra. Angelina. Y Yesenia. Oye, sí, 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 sí. Sabón. La Cumbia Campirana. Hámonos reyes para Anabel y Laura. Pilar Alemoni. Venga ese tambor Para Fabiola la Zapa Empate de Pancho Loco Vámonos Y que importa que nos quedemos sin dormir Con Simone A donde quiera la vamos a seguir Un cigarro, un poco de mota Ahí está la chava y la canción y la otra Alejandra, Angélica, Luis y Yesenia Ahí está Forever Ahí está el pollo y los chicos killer Ahí llegó el pollo Y los chicos killer Ahí está mi hija de Forever El único cual que se baña Cuando viene Siboney Porque otros días no se baña Para Johnson Repate de Fomi Con mucho amor Sigue Sigue La sube para el Babas y su carnal Igualitos, igualitos El Garrocha El Garrocha Y el Babas ¿Cómo dice? Venga Rimos Para mí, güey Disco Scory Benjamín Disco Stenji Hasta de Pito Desde Morelos El Amado Me gustan los amores Yeah Sabor Como me gusta este ritmo, compadre La cumbia campirana La cumbia campirana Supergrupo Colombia Oye, como dice el Toby No dice nada el Toby Vámonos señores Cumbia campirana Rico la trompeta Cumbia Campirana Campirana La única música que nos gusta en México De los grupos mexicanos Supergrupo Colombia Colombia, Colombia Campirana Vamos a ver Rico Tabor Sabor Ritmo Campirana 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 Cierra la boca